¡Bienvenidos a Pastor Alemán y Amigos! Hoy jugaremos a ¿Qué prefieres? Edición Perros de Tamaño Pequeño. Tendrás que elegir de los siguientes 40 perros, ¿Cuáles son los que más prefieres? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte para más videos divertidos. Déjame en los comentarios, ¿Cuáles son tus respuestas? ¡Empecemos! ¿Qué prefieres? ¿Tener un chihuahua o tener un bichón frisé? ¿Qué prefieres? ¿Tener un chihuahua o un bulldog francés? ¿Qué prefieres? ¿Tener un yorkshire terrier o un pomerania? ¿Qué prefieres? ¿Tener un pack o tener un laza apso? ¿Qué prefieres? ¿Tener un caniche toy o tener un corguigalés pembroke? ¿Qué prefieres? ¿Tener un bichón maldés o tener un pincher miniatura? ¿Qué prefieres? ¿Tener un perro pomerania o tener un perro cavalier king charles paniel? ¿Qué prefieres? ¿Tener un bichón maldés o tener un piquinés? ¿Qué prefieres? ¿Tener un perro pomerania o tener un perro bichón terrier? ¿Acaso qué prefieres? ¿Tener un bichón terrier o tener un bichón maldés? ¿Prefieres tener un bulldog francés o un papilón? ¿Prefieres tener un chisú o un bug? ¿Prefieres tener un laza apso o tener un poodle toy? ¿Y dime qué prefieres? ¿Tener un bichón frisé o un chihuahua? ¿Prefieres tener un corguigalés pembroke o un chisú? ¿Prefieres tener un pincher miniatura o tener un chisú? ¿Prefieres tener un pincher miniatura o tener un chisú? ¿Prefieres tener un piquinés o un chisú? ¿Prefieres tener un piquinés o un chisú? ¿Prefieres tener un chisú? ¿Prefieres tener un caballero? Toy o un Corgi Galés Pembroke. ¿Prefieres tener un West Highline White Terrier o un Perro Pekinés? Gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte y compartir este video. Déjame en los comentarios cuáles son tus perros preferidos. Nos vemos en el próximo video.